¿Qué es la ley de amparo? Un saludo muy afectuoso. Creo que el tema que nos convoca hoy es muy importante. Saludo a cada uno de los integrantes de esta mesa. Planteaba fuera del aire, lo quiero decir en este momento, para así partir de ahí, iniciar el debate. Me parece que hay un consenso ya en el Senado de la República, lo quiero dejar sobre la mesa, en función de que esta minuta que hemos recibido de la Cámara de los Diputados sea aprobada a la brevedad en los términos en los que nos fue remitida. Sé que hay puntos de vista divergentes en torno a algunos asuntos, pero nos parece particularmente a quienes formamos el grupo parlamentario del PRD, pero diría a todos los integrantes del Senado que es un tema importante, es una ley de avanzada, que es un proceso histórico, nuevo, que se está viviendo con esta iniciativa. Y creo que, bueno, habrá debates, por supuesto, pero estamos listos para entrar al debate. Muy bien, también nos acompaña el día de hoy el licenciado Mariano Calderón, socio del área de litigio constitucional, administrativo y fiscal del despacho de abogados Santa Marina y Esteta. Mariano, mucho gusto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Nino, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que comparto la mesa y buenos días a todo tu auditorio. ¿Ley de avanzada? Sí, coincido con que es una ley de avanzada y coincido con el senador, que es un gran paso legislativo que estamos dando. Finalmente se va a poder implementar la reforma constitucional del 2011, que buscó reformar y modernizar el juicio a amparo, brindarle nuevos mecanismos, hacerlo de más fácil acceso para toda la ciudadanía, darles efectos más amplios a la protección constitucional y eso había quedado en el aire, precisamente por la falta de la legislación que lo pudiera implementar y que lo fuera desarrollando ya en el día a día y en cada uno de los juicios. También nos acompaña el doctor en Derecho, Vicente Fernández Fernández, profesor, investigador del TEC de Monterrey, Campus México, Campus Ciudad de México y especialista en Derecho Constitucional. Vicente, mucho gusto, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, muy buen día, gracias por la invitación. Y efectivamente hay muchos temas que habrá que comentar seguramente en estos minutos que tengamos. Coincido con lo que se ha comentado ya hace un momento, en el sentido de que es una ley que estábamos esperando y a mi parecer es la reforma más importante que hemos tenido desde que existe el juicio de amparo propiamente. Y sí había que ajustar obviamente a la actualidad, a la realidad social que estamos viviendo. Y ya habrá ahoramente por ahí, como decimos... Catedrática de la Facultad de Derecho de la UNA. Edgar, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Gracias, Nino, buen día, gracias a todos. Ley de avanzada, prietitos en el arroz. ¿Cómo ves todo esto? Una legislación no puede tener prietitos en el arroz. Una legislación tiene que respetar, cuando es secundaria, el texto constitucional. Me parece que la ley, como proyecto, como está planteada, tiene invasión de funciones. Propone gobierno de jueces con los cuales no podemos estar de acuerdo. Efecto serga omnes en las resoluciones judiciales será evidentemente un problema de invasión de las atribuciones del sistema representativo. Y los representantes populares deben estar muy atentos a eso. Y eso es el Senado y la Cámara de Diputados. Eso traduzca en cristiano, porque así no lo entiende la gente. Ah, en cristiano. El sistema representativo coincide con el sistema electoral. Los electores somos los ciudadanos. Vamos a sufragar el día de la jornada electoral. Hay un instituto federal electoral para ese sistema. Y en consecuencia, todos los jueces de distrito, que son los únicos que van a conocer de esto, y los tribunales colegiados de circuito, que van a conocer también de este juicio de amparo, van a arrogarse la facultad de poderle decir a un legislador que es representante popular que tiene que abrogar la ley, y dejarla sin efectos. Eso es cristiano, jurídicamente hablando. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Rafael Salce, maestro en Derecho Constitucional. Rafael, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, Nino Canún, buenos días. ¿Eso es cristiano lo que dice? Sí es cristiano, en la segunda parte que le contesta al senador. Señor, sin embargo, creo que por lo que hace a los efectos generales de las resoluciones de amparo, hay que ponderar el hecho de que no se le está dando a la ley de amparo y a los efectos de la sentencia, los efectos generales, porque hay una excepción ahí en tratándose de la materia fiscal. Cuidado, cuidado. Entonces, yo llamaría la atención en ese sentido, y además, hacer un análisis de la ley de amparo, en general, se han pronunciado diversos sectores, como banqueros, mineros y el sector empresarial, en relación a la suspensión, como se está tratando ahora en la nueva ley de amparo. Sin embargo, creo que hay que tener eso con mucho cuidado, hay que tratarlo, porque la suspensión se concede a todo aquel individuo que va al juicio de amparo. ¿Para qué? Para que el acto de autoridad no se ejecute. Sin embargo, como acertadamente lo había mencionado el licenciado, el hecho de que se limite el otorgamiento de la suspensión, no quiere decir que sea general, porque el último párrafo del 129 concede al juez de distrito la discrecionalidad para otorgarlo en determinados casos. En cristiano, la suspensión no es la concesión del fondo del amparo. Así es. Y este es el debate. El fondo del amparo es si el acto es constitucional o no, es decir, si está emitido por la autoridad que es demandada en el juicio de amparo, de acuerdo con la constitución. La suspensión normalmente la comunidad la conoce cuando se otorga por la autoridad judicial como que le concedieron el amparo. Y no es cierto. Conceden solamente la suspensión de los efectos de la aplicación del acto reclamado. Ese que está emitiendo la autoridad cancela la licencia, revoca la concesión, la suspensión... ¿Estás hablando de medios de comunicación? ¿Estás hablando de bancos? ¿Estás hablando de... Estoy hablando de todo lo que hace la administración pública. Estoy hablando de todo lo que hace la judicatura. Estoy hablando de todo lo que hace la legislatura. Todos los actos de autoridad son manejables en el juicio de amparo. Son suspendibles. Esta legislación lo que propone es específicamente decir estos no y los demás le da discrecionalidad. Hoy eso es un proyecto. La ley actual siempre nos dijo cómo sí podía el juez de amparo, el juez de distrito, entrarle a eso. Cómo no podía. Vamos a ver qué opinan los empresarios. También nos acompañan el día de hoy el licenciado Francisco Lelo de la Rea, subdirector del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Francisco, mucho gusto. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Saludo a los compañeros de la mesa. Bueno, nada más permíteme primero excusarme. Yo no soy abogado, soy economista. Obviamente hay una convivencia entre el derecho, las leyes, su aplicación, el desarrollo económico. Países donde no hay leyes o no se aplica una ley, pues no hay un crecimiento económico. Entonces, sin ser abogado, pues emitiré algunas de las ideas que tenemos. Y es que la principal es que al no otorgar la suspensión y al dividir entre posibles sectores que sí se les daría y otros que no, puede haber, en nuestra opinión, en términos económicos, porque sabemos los tiempos muchas veces que toma aplicar la ley en nuestro país, daños irreversibles. Muchos años. Muchos años. Y entonces esto puede ocasionar daños irreversibles en industria a sus sectores y el consecuente impacto económico en inversión y empleo. Esa es principalmente la preocupación en términos económicos, que una ley que no es general puede tener estos efectos. Pero reitero, yo no soy abogado. Este es, en nuestra idea, el efecto económico que posiblemente tenga. También nos acompaña el doctor Samuel González, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Samuel, mucho gusto. Bienvenido. Gracias por la invitación, Hino. Es un gusto estar aquí con los colegas. Y este tema realmente del nuevo amparo, de la nueva ley de amparo, pues es un tema muy importante. Hay que decir que era necesario ya concretar la reforma en materia de amparo. Ese es un asunto importante. Y qué bueno que los legisladores han ya tomado la decisión de sacar una ley. Déjame decirte lo que yo les digo a mis alumnos cada vez que explico en las clases el problema del amparo. Les digo, nosotros tenemos allá en la Suprema Corte tres estatuas, los fundadores del amparo, el que los salvó en la reforma de 1857. Y, bueno, pues todo el mundo dice el amparo mexicano es una gran institución que le legamos al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo les recuerdo cuando estoy enfrente de jueces y fiscales y policías que frecuentemente, sí, el amparo es una gran institución, pero los violadores de derechos humanos son ellos. Porque lo que te dice una sentencia de amparo es que la autoridad violó los derechos humanos cuando te la conceden. Y eso significa que nuestras autoridades no están preparadas para realizar, pues, lo que el entramado constitucional de derechos y de derechos humanos sostiene. Es decir, es una paradoja, ¿no? Tuvimos que construir una de las instituciones más fuertes en el antiguo sistema de amparo con muchas limitaciones para que el poder público pudiera tener un gran espacio de autoritarismo porque eso es lo que genera la versión anterior del juicio de amparo. La nueva versión, y en esto, pues, concuerdo con la filosofía de la nueva ley de amparo, la nueva versión le deja a los ciudadanos muchas capacidades, mucho poder, muchos efectos que pueden ser benéficos para la sociedad siempre y cuando los abogados entendamos cómo tenemos que usar esos elementos y cómo se puede hacer. Bueno, independientemente de eso y de que estoy de acuerdo con la ley en los términos generales, sí tenemos muchos problemas de inconstitucionalidad en la propia ley de amparo. Y ese es el problema. A mí sí me preocupa que estemos sacando leyes materialmente inconstitucionales a sabiendas de todos los legisladores porque no hay, digamos, una capacidad de entender realmente los procesos porque te sacan una ley de víctimas inconstitucional, todo el mundo dice que es inconstitucional y después de eso vamos a reformarla. Ahora la ley de amparo, pues, decimos, pues, sí, sí está muy bien que salga, pero tiene problemas de inconstitucionalidad. Yo quiero plantear algo, creo que hay una coincidencia en la mesa sobre las bondades de esta minuta que hoy llegó al Senado y que, reitero, hay toda la voluntad, veo yo en la Asamblea, en el Pleno, de aprobarla en lo inmediato. Por supuesto que se reconoce a México como pionero desde hace muchos años, 70 años, en este tema de poder darle una posibilidad al ciudadano contra la autoridad que, como dice bien Samuel, pues, comete arbitrariedad y media. Eso es efectivo, esa es la bondad, eso es lo que a México lo puso en un primerísimo lugar. Hoy, después de que en el 2011 se hace una reforma constitucional para incorporar el tema de los derechos humanos y buscar que todos los tratados internacionales que en la materia hayamos suscrito como nación podamos también equipararlos, equilibrarlos, sumarlos en defensa de los particulares, de los ciudadanos con tractos de autoridad. A mí me parece que eso es algo en lo que todos coincidimos. ¿Dónde no coincidimos? Pues lo plantea Samuel, lo ha planteado el doctor Edgar, en el sentido de que hay algunos asuntos que ellos llaman de inconstitucionalidad. Yo no me disculpo, le digo con mucho respeto al compañero Francisco, representante aquí de la iniciativa privada. Yo también, yo soy economista. Pero a mí me queda muy claro que las bondades de este proyecto nos van a permitir dar un paso histórico y que si hay la necesidad, porque todas las leyes son perfectibles, de volver a revisar y sentarnos hay que hacerlo. Pero lo que no podemos permitir es que el ciudadano esté indefenso y hoy en los derechos humanos es una materia fundamental y se ha incorporado. Edgar. Los ciudadanos no están indefensos, señor senador. La constitución está al uso de todos los ciudadanos, aunque el ciudadano, el habitante, el nacional no lo sepa. El hecho de reformar a la ley y tratar de generar que esto sea una ley nueva, no reformas a la ley, porque están haciendo una ley nueva y están moviendo los articulados de uno para el otro lado y metiendo algunos otros principios de la legislación, aceptando condiciones de la reforma constitucional. La ciudadanía no está desarticulada, no está desamparada, no. Y sin embargo, pretenden ustedes como legisladores, y estoy hablando del Congreso de la Unión, que es al que le toca, en consecuencia, establecer que por esto ya van a tener más posibilidades de estar protegidos. Discúlpeme, ustedes están manejando la posibilidad de que sacrifiquen al juez federal, juez de distrito, cuando el legislador no le está dando la posibilidad de preservar las condiciones de los particulares. Le voy a decir por qué. Por alusiones personales. No, 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 estoy hablando de que ya lo sé, ya lo sé. A ver. Concluye. En términos del 129, que es el capítulo de suspensión, el 129 dice, estos no los puedes otorgar, juez de distrito. Ya lo decía el 124, cuando hay la solicitud de parte de plano de oficio. ¿Me explico? Y ahora le están diciendo no. Y entonces ustedes, ustedes le están diciendo al juez de distrito, en estos casos no otorgues la suspensión, dejando que la autoridad pueda ejecutar el acto y consumarlo. Y entonces el juez federal negar y sobreceder el amparo porque deja de haber materia. Eso sí es una alusión a todo el Congreso. Derecho de réplica y ahorita voy contigo. Tengo el orgullo de representar al Estado de Oaxaca en el Senado de la República. Y te puedo decir, mi querido doctor Esliar, que el ciudadano que nos está escuchando, no, no, perdóname, ese se siente desamparado. Y necesita más instrumentos y cada vez más para enfrentarse a autoridades que violan sus derechos. Ahora, afortunadamente... ¿Usted cree que lo va a resolver la ley de amparo? Este es un paso fundamental en el que ya coincidimos todos, ya lo podemos... Lo resuelve cuando tengamos mejores legisladores, por favor. También hay que buscar mejores legisladores, autoridades que no estén violando los derechos humanos. Y este es un paso fundamental. El ciudadano tendrá esta herramienta. Vamos a evitar abusos. Ahí sí, perdón, no es alusión personal de abogados, leguleyos, perdón por la expresión, que han abusado de esta herramienta para beneficiarse a ellos o a carceres. Rafael. Bueno, aquí hay algo que destacar con respecto a lo que dice el señor Senador. Efectivamente, muchos de los argumentos que se han vertido para que se dé la nueva reforma a la ley de amparo, precisamente es el abuso, el abuso que se ha hecho de la institución de amparo. Ya está tipificado como delito. Exactamente, sí, pero bueno, eso es el origen, sí, el origen que nos lleva a la reforma de amparo. El doctor Federico Ponce Rojas, entre otros muchos abogados, ha sostenido que ya el amparo en la materia penal, voy a salir un poquito de la suspensión. Pero regresamos. Pero regresamos, claro. El abuso y el amparo en materia penal era verdaderamente inquietante. Sin embargo, ahora, con los nuevos requisitos que dan para la suspensión, eso se restringe y ya no se puede ir. Entonces, ¿quién queda desamparado? La comunidad. Ya los requisitos son más estrictos, y el juez tiene que imponerle al quejoso para otorgar la suspensión una serie de requisitos. Dale herramientas a la comunidad para que las use. Exactamente. No importa que la use de más, para eso está la legislación, hay que preservar a la comunidad. Y no importa que se use mucho el juicio de amparo, para eso está. Concluye, Rafael. Para eso le pagamos a los jueces de distrito. Ahora, concluye. Con respecto a la posición de los empresarios, en muchos artículos yo he leído que lo que más les inquieta es la duración que va a tener el juicio de amparo. ¿Ya lo dijo él? Exactamente. Dos, tres años. Sin embargo, dentro de las mismas reformas hay una que habla de la sustanciación prioritaria. Todos sabemos que esa sustanciación consiste en que el presidente de la República va a poder solicitar al Poder Judicial Federal la sustanciación de amparos importantes que acelere la resolución. Entonces, ahí también por ahí, ya no van a... Ese argumento ya no es válido, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Mariano, Mariano, Mariano. Conocido con el doctor Edgar Sánchez Magallón. Magallón. Magallón, perdón. En cuanto a que hay una contradicción entre lo que plantea el Congreso, por un lado dice que está ampliando los derechos de los ciudadanos, que está brindándoles mayores posibilidades de defensa, que está evitando que haya ciudadanos desamparados, pero en el mismo acto está limitando la posibilidad real de que los ciudadanos accedan a una justicia. Una justicia donde un acto se ejecuta de manera irreparable ya no va a ser justicia. Si después de seis meses, dieciocho meses, tres años, me conceden un amparo y eso ocasionó que durante el tiempo que se ejecutó ese acto yo no pudiera trabajar, no pudiera seguir generando empleos, no le pudiera pagar a mis trabajadores, no pudiera hacer nada con mi actividad, ¿de qué me va a servir una sentencia diciendo, hoy sí, perdón, fíjate que nos equivocamos, emitimos un acto ilegal, emitimos un acto inconstitucional, tenías razón, pero ya es irreparable el perjuicio que generaste. Creo que el argumento de que hubo un abuso por parte de cierto sector, de ciertas industrias o de los abogados, no es suficiente para generar una restricción a los derechos, porque ese abuso se desconoce, más bien, se plantea como un abuso, pero se desconoce que la gran mayoría de esos casos en donde se argumenta que hubo un abuso, hay sentencias condenatorias, hay sentencias favorables, donde un juez, un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí dijo, tu gobierno federal, tu gobierno estatal o tu congreso te equivocaste al emitir ese acto. Ese acto que tú creas que estaba muy bien es inconstitucional y por eso no podemos permitir que ese acto inconstitucional siga teniendo efectos. Entonces, ¿hay un abuso al defenderse de actos continuamente inconstitucionales? Yo creo que no. Samuel. Mira, Nino, hemos dicho que en términos generales nosotros sí estamos de acuerdo en que entran estas nuevas figuras, pero ya empezando en las críticas hay un gran problema. La Convención Americana de Derechos Humanos exige que el medio para reparar derechos humanos sea efectivo y ni la ley anterior ni esta van a generar esa efectividad. Hay una sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es la de Jorge Castañeda contra México. Ahí le pegaron a Jorge Castañeda en su derecho a ser candidato ciudadano. Sin embargo, sí declaró, sí declaró esa sentencia que México viola la Convención Americana de Derechos Humanos porque el juicio de amparo no tiene las características de ser efectivo. ¿Cuál es el problema? Que los jueces de amparo constatan de manera inmediata violaciones a sus garantías individuales y te dicen, no las puedo resolver. Yo he ido muchas veces con jueces que me dicen, estoy convencido que esa persona es inocente. Pero, mira, el elemento de amparo que tú planteaste o que está planteado en la demanda, pues, resulta que tengo que ver solamente este pedazo del auto de formal prisión. Oye, te estoy probando que es inocente y lo sigues dejando preso. Esa es una cosa, es una bestialidad. No, 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 perdóname. Que termine y tú ahorita dices casos, 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 casos. ¿Ahorita voy? Casos, casos, porque el juez de amparo, como juez de garantía, tiene la obligación, si está convencido de la inocencia de una persona, de liberarlo. No se atreve a hacerlo, ¿por qué? Claro, ¿cómo voy a ir contra la autoridad? Ese es el problema que la ley de amparo... Es un sofismo. No, no es un sofismo. ¿Qué es derecho a refletir? No es un sofismo. Ahí te va en materia penal. El procesado, el acusado, tiene derecho a que el juez federal de primera instancia, que es en el bi-instancial, es decir, el juzgado de distrito, le supla toda la deficiencia de la queja. No me digas a mí, Samuel, te vieron la cara. No, no es verdad. Porque nada más la cartecita de acá... No es verdad por una ruta. No, no es cierto, no es cierto, Samuel. Mira, Edgar, nada más te voy a decir... Nada más te voy a decir... Te dice con mucha claridad... Te dice con mucha claridad... Cuando metes un amparo contra el auto de formal prisión, no deja meter las pruebas siguientes. Y tiene la obligación en términos de un amparo vigente. No lo hacen, Edgar. Porque te han ido a impulsarlo. No, Edgar. Porque no estás así. No, Edgar. Porque estás metido con PGR. Te conozco desde que estabas en PGR, hombre. No, Edgar, estás equivocado. Y yo siempre he estado de este otro lado. Te puedo mostrar... Peleando por los ciudadanos, hombre. Decenas, decenas de amparos. Que los jueces de amparo... Yo, en mi primer juicio en toda mi vida... Edgar... Fue un amparo. Y me lo concedieron liso y llano. Contra un acto de autoridad. Qué bueno, Edgar. Luego... Qué bueno, Edgar. Bueno, por favor, hombre. Bueno, por favor, te puedo demostrar... Y tú le dices que a tu comunidad de alumnos... Qué académico tan malo es. Que apenas es una cosa así maravillosa. No es cierto, Samuel. Edgar... Tenemos el privilegio... Y tú mismo dijiste hace rato que el juicio de amparo está lleno de formalismos. Quitémosela. Sí, es un amparo técnico. Quitémosela. Deja eso que tú no quieres hacer. Deja eso que tú no quieres hacer. Deja que el juez de amparo, efectivamente, juzgue. Ah, o sea, vas a hacer que el juez de amparo... Juzgue entre como materia agraria. Como en materia agraria, como en materia agraria, como en materia agraria. Artículo primero de la Constitución. Todas las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos humanos. No, a los que juzguen, no les pongas limitaciones. Es al revés, señor senador. Hay que abrirlo, no cerrarlo. No les entendimos nada. A ver, entonces... Hablen en que sea, ¿no? En materia agraria... Hablen como mayores. Ahí te va. En materia agraria es lo que propone Samuel. Si tú planteas, él replica. Ok. En materia agraria propone Samuel. Se abra el juicio como está en materia agraria. El juez de distrito tiene que suplirle la demanda, la queja, es decir, conceptos de violación. Las pruebas, los recursos. Es decir, se volvió parte el juez de distrito. Así es. No es cierto. Ah, en materia administrativa, estricto derecho. ¿Por qué? Por todos los efectos económicos que contienen ese sentido. Y entonces el particular tiene la carga de la prueba. En materia penal, el procesado, tiene el juez la obligación de suplirle. Y si tiene una duda, puede conceder. Y el juez penal es el que en último de los casos debió resolver el problema. Si no lo hace, el juez federal se lo puede decir. Y entonces va para afuera. El caso Florán Cacés. No crucifiquemos a la corte. Hicieron las cosas bien. Quien no lo hizo bien fue la policía. Quien no lo hizo bien fue el juez de distrito que en último de los casos condenó. Y condenó contra constancia. Se llama plumazo en la vía judicial. Muy bien. Samuel, último comentario. Voy contigo. No, voy contigo. Último comentario. Respuesta. Y con esto concluimos entre ustedes dos. Voy contigo inmediatamente. Mira, es obvio, mi estimado Nino, que lo que requiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos fundado en la Convención Americana de Derechos Humanos es que el juicio de amparo sea efectivo. Hay, contradiciendo a Edgar, miles de amparos para efectos cuando los jueces de amparo saben que la evaluación está materializada. ¿Por qué? Porque se han ido a recurrir a la figura del amparo para efectos para no darle al ciudadano la justicia que debe tener. Y ahí está un asunto, señor senador, eso hay que cambiarlo. Hay que prohibir el amparo para efectos, por ejemplo, en ciertas condiciones. Hay que darle al juez, hay que obligar al juez que tome su responsabilidad. Tenemos que tener un poder judicial que no sea miedoso, que le entre al toro, que determine realmente en el poder judicial federal las consecuencias. Pero tienen miedo por el proceso de la carrera. Contigo, ahorita, contigo, ahorita, contigo. El licenciado Samuel está perdiendo de vista. A ver, ¿qué está perdiendo de vista? En el planteamiento que hizo respecto del juicio de amparo en materia penal, lo que muy aceptablemente es el doctor, la suplencia de la queja. Ahí en la suplencia de la queja, en favor del... O sea, le dicen al juez, no existen estos elementos, pero juez, tú resuelve. Ahí tendríamos que entrar a otra problemática. El juez de amparo tendría que ver que las resoluciones que se dictan en materia penal pueden tener vicios de forma y de fondo. Cuando son de fondos, amparo Luis Villano. Cuando son de forma, amparo para efectos. Cuidado. Hay que aclarar eso. Hay que aclarar eso. Porque los jueces del distrito tampoco pueden exalimitarse en resolver los amparos. Vicente, Vicente, Vicente. Y ahorita voy con el senador. Vicente. Efectivamente, hay que destacar aquí beneficios y las críticas que ya se han estado dando, efectivamente. Y retomando lo que se ha estado discutiendo aquí, hay un punto esencial, que al final de cuentas es un juzgador el que está interpretando la Constitución, interpretará la nueva ley de amparo, interpreta cualquier norma. Y ahí estamos en un problema donde un juez lo interpreta de una manera y resuelve de una manera, y otro juez cuando vas a impugnar, pues él lo ve de otra forma, lo interpreta de distinta manera y le puede estar revocando. Y vas escalando en ese grado de juicios. Pues precisamente en el caso de Franz Cacés, pues hablamos de, inicia obviamente una investigación en la Procuraduría, luego pasa ante el Juzgado Penal, luego obviamente el Tribunal Unitario, luego un Tribunal Colegiado y sube hasta la Corte. En todas esas escalas, obviamente cada juzgador va interpretando y va tomando distintas decisiones y opiniones. Obviamente, algunos se equivocan y otros no. Claro, el de arriba es el que decide quién se equivocó al final de cuentas. Entonces, el tema aquí es ver si la nueva ley de amparo nos da mayores beneficios o nos restringe por otro lado. Del lado de los beneficios, y no solamente la ley de amparo, sino aterrizar lo que se hizo en la reforma constitucional, abrir la posibilidad de que el gobernado, el particular, cualquier persona, puede impugnar actos que antes eran impensables, por ejemplo. Un ejemplo, si el gobierno de este federal decide emitir un decreto de desincorporación de un parque y hacerlo privado porque lo va a hacer un supermercado, en el pasado no procedía el juicio de amparo por cualquier ciudadano. Hoy en día, con esta figura de interés legítimo, ese ciudadano puede impugnar ese acto de esa autoridad. Ese es un beneficio sustancial. Otro es que se abre la posibilidad de impugnar actos de particulares. Ya no hablamos solamente del amparo contra actos de autoridades, en estricto sentido, actos del gobierno, sino actos de particulares y, como dice la ley, siempre y cuando esos actos tengan que ver o sus actos estén regulados en una norma, en una ley. Y ahí se va a abrir muchísimo. Toda la parte de concesionarios, por ejemplo, están regulados en una norma. Sus actos están en una norma. Todos esos actos se van a impugnar o se van a poder impugnar en juicios de amparo antes de ser impensable, precisamente. Y ya nada más para cerrar el tema de la suspensión, yo diría que la suspensión siempre ha estado restrictiva. La suspensión nunca ha sido absoluta, es decir, no siempre en un juicio de amparo se otorgaba la suspensión. La ley anterior, la ley vigente aún, tiene una lista de actos que no debiera suspenderse. Y el punto ahí es, no debe otorgarse la suspensión cuando de otorgarse se afecta a la sociedad. Siempre que se pone en la balanza el interés de un sujeto, que es el quejoso, el que ponió el amparo, y el de la sociedad, prevalece el de la sociedad. Y el juez debe tomar esa decisión. Lo que se hizo ahora es aumentar la lista de casos en los cuales la ley, el legislador presume, que en esos casos se afecta a la sociedad. Y a mi parecer, esta restricción para todo el tema de que casos no procede, pues va con dedicatoria. Pensando en la reforma en materia de telecomunicaciones, y que habrían paros que obstaculizarían cualquier cosa, se está restringiendo y se está afectando a muchos otros pensando en un sujeto en específico. Un ejemplo breve, porque voy con el senador. Muy breve. Breve. Con respecto al interés legítimo. Por ahí leí en una publicación, que este lo ejemplificaban para la gente, que, por ejemplo, si el Estado quería poner una refinería en un determinado predio, y algún vecino que vivía por ahí estimaba que esa decisión de la autoridad le afectaba a él en su vivienda, en el medio ambiente, él podría acudir al amparo, no necesariamente a la persona que vivía en el predio que estaba expropiando, para poner eso. Para evitar los machetazos en el suelo y revocar la construcción de un aeropuerto alterno. Otro ejemplo. No, no. Es clarísimo. Es clarísimo. Es clarísimo. Para evitar eso y que el gobierno eche para atrás. Así es. Esa es parte de las bondades que tiene esta minuta que vamos a terminar de revisar en el Senado y seguramente aprobarla. Mira, yo con el respeto a mis compañeros aquí de la mesa, quiero dirigirme en hino al auditorio. Y de paso poner sobre la mesa los temas para el debate. Sí, porque siento, y lo digo con respeto, que muchos de los comentarios que hemos escuchado son demasiado técnicos. Y que yo creo que es importante que la gente sepa hacia dónde vamos. Porque por eso planteo. A mí me parece, y lo comparto con muchos senadores de la República, que los juicios de amparo, por lo que decía un poco hace un rato Francisco, ya no podrán ser alargados de manera indefinida, que era un tema que había, se había puesto en debate permanente. Ya no podrán ser alargados indefinidamente. Y yo creo que ahora, por eso decimos en el Senado, va a ser un procedimiento más ágil, aunque entiendo la postura que extenó hace un rato. Y fundamentalmente, a ver, una de las cuestiones, ya lo decía Vicente hace un rato, una de las cuestiones más novedosas y que está causando ruido, es que esta nueva ley se refiere al hecho de que en materia de bienes de la nación, de telecomunicaciones, de energía, casinos, los actos reclamados no serán suspendidos. Y ese es un tema que ha traído mucha controversia y hay un gran debate en el asunto. Sobre todo lo ha declarado la iniciativa privada. Pero a mí me parece, y sí lo quiero dejar, y con eso concluyo esta intervención, que esta medida para mí no deja en estado de indefensión tampoco a los concesionarios o a los permisionarios. Yo creo que por eso es muy importante el paso que vamos a dar en el Senado y que es importante hacerlo a la brevedad posible. A ver, Francisco, iniciativa privada. Digo un poco la preocupación, pues radica en que pueden ser muy buenos deseos. Tenemos el ejemplo claro de que hubo una reforma importante en materia de quiebras, no recuerdo el nombre técnico, pero es una ley importante y se ha violado consistentemente la ley en el caso de Mexicana. A ver, el ejemplo de Mexicana. El ejemplo de Mexicana es que hay un procedimiento que establece plazos claros. Llegó la autoridad en contravención o incumpliendo la ley y alargó el plazo, digo, aparentemente indefinidamente. Esto ha retrasado una inversión en el sector, la creación de empleos, están aumentando las deudas. Entonces, ya era una ley aprobada y en vigor. Y se está violando. Entonces, yo coincido en que hay que reformar las leyes, pero ahora lo importante es que realmente bajen, se aplique y se genere un sistema que sea expedito. Nos preocupa, digamos que la sustentación prioritaria, porque si va a ser un acto del Ejecutivo, pues se está politizando la justicia. Entonces, en ese sentido nos preocupa. Obviamente hay bondades en la ley, se debe de hacer más expedito, pero que se generen también los mecanismos. Los legisladores no son responsables de aprueban la ley, pero ¿cómo vamos a realmente bajar esto para que ya haya una justicia más rápida? Mariana. Porque hay un embudo natural que no depende de los legisladores, no depende de la ley, y la ley no lo puede solucionar. El Poder Judicial tiene una excesiva carga de trabajo y los juicios de amparo se llevan años, no porque los particulares lo retrasen o porque el gobierno federal lo retrase, se llevan años por cómo es el proceso y el mecanismo y la forma en la que trabajan los juzgados de distrito, los tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se toman una eternidad en analizar, resolver un asunto, preparar un proyecto que lo valide el magistrado, el juez o el ministro, lo sometan a consideración de los demás miembros del tribunal. Eso alarga innecesariamente los procedimientos, pero la ley de amparo no modifica eso. Edgar. Hay plazos para resoluciones. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? No se alargan en función de las resoluciones el órgano de administración de la Corte, se llama Consejo de la Judicatura Federal, ha emitido acuerdos muy claros donde hay centros de resoluciones de sentencias de amparo. Es decir, hay jueces de distrito solo dedicados con un cuerpo administrativo a resolver sentencias de amparo. Pero eso se sigue salvando. No, 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 no. Pero tienen que ir claramente de acuerdo. No, 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 no. Y esto está resolviendo. Y para el efecto de no tener jueces embosados, los sacaron a circuitos diferentes. ¿Me explico? Porque tienen aquí 100 demandas de amparo y entonces ya llegaron a estado de resolución 20. Y entonces yo tengo nada más tres secretarios. No, esas 20 no las puedo sacar y seguir tramitando los otros. Mando de acuerdo con Consejo de la Judicatura 10 y nos dice cuáles. No es mi capricho, juez federal. Es como me ordena el órgano de administración para el efecto de que puedan entrarle esos jueces a resolver. Y después del problema. Mariano, igual contigo. Si yo estoy litigando un asunto en la Ciudad de México, la instrucción del juicio se llevó 8 meses y conforme a estos acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, la sentencia la va a dictar un juez en Chihuahua o en Puebla. También. Tengo que ir a Chihuahua. No, no, no. No tiene. No lo va a recibir el juez federal. No dan audiencia. Así es. Y eso es positivo. Son abunquerados. Y eso es positivo. Precisamente son jueces de resolución. Porque en último de los casos ya está el expediente terminado. Tiene que resolver nada más. A ver, Vicente. Entonces, al principio los jueces sí tenían mangancha para decidir cuáles no quería y los mandaba con los auxiliados. Ya no. Ya el Consejo determinó que no es algo aleatorio porque mandaban los... Y se quitó el orejazo. Lo que quieren seguir haciendo es que el juez reciba el orejazo para el efecto de decir por aquí, juez. No, 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 no. El tema del rezago no se ha resuelto. El tema del rezago no se ha resuelto nunca con crear más jueces. Siempre la realidad te va rebasando. Siempre va a haber más juicios, más juicios. Entonces, es una reforma procesal de fondo que haga los juicios más ágiles. Y los juicios sí son tardados uno sí por la carga de trabajo pero también es cierto que en muchos casos las partes, como decimos cotidianamente, van chicaneando los asuntos. ¿A quién le interesa? ¿Tiene una suspensión? ¿Le interesa que la suspensión le dure lo más que se pueda? Y alarga tres, cuatro años el juicio. Tiene suspensión. Eso provoca... Eso no es responsabilidad del juez. No. Es de las partes. Mira, Nino, la constitución dice en el artículo 20 que ningún juez podrá tratar asuntos con cualquiera de las partes sin estar presente la otra. Solamente en materia penal. No, en materia penal. No, en materia penal. Y en el nuevo proceso. Y en el nuevo sistema. Exactamente. En el nuevo sistema procesal. Nada más. Pero solamente en materia penal. Pero sí, sí. Y Samuel pretende generalizar a las otras materias. Nada más que... Perdóname, Edgar. No. Hace unos meses hubo una reunión aquí en México de las Cortes Supremas de Justicia y de Tribunales Internacionales. Y lo que tú justamente te quejabas hace un momento el hecho de que en México se acostumbrara el alegato de oídas fue el elemento de más discordancia lo que más llamó la atención. Entonces, perdón que te diga, Edgar, el expediente en frío no se puede analizar. Todo el mundo tiene derecho según el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos a ser oído oído en una audiencia pública. Ah, en audiencia. En audiencia. En audiencia. No en la oficina. No en la oficina. Estamos de acuerdo por eso. Y tú lo que quieres es que te abra el juez la puerta para decirle, oye, este es mi criterio. No. Estoy hablando del artículo 20 constitucional, Edgar, que debe extenderse. Cuando lo pusimos en la Constitución, en la reforma del 2008, porque yo estaba ahí, esa es una frase mía, Edgar, para que lo sepas, de la Constitución, es mía. Yo la puse. ¿Ok? En la Constitución. O sea, ya eres legislador. No, yo ayudé a los señores senadores para que lo pusieran. Ok. Y a los diputados en ese momento. Y siempre se necesita ayuda de gente como usted. Pues debíamos tener un cuerpo de asesores a todo el Congreso de la legislación vinculado a la investigación. Ese es el asunto. Deberíamos la respetar y hacer respetar por todos, empezando por los ministros de la Corte, ese asunto. Pero no se puede porque llegan de un lado y llegan del otro lado. Deben abrir aviaciones públicas. Debe generarse un proceso en el cual los ciudadanos aportamos públicamente, sea la defensa, sea la acusación o en cualquier otra materia, en un sistema en el cual ya se prohíba el alegato de oídos fuera del proceso. ¿Y qué será? La de las ausencias en la nueva ley de amparo no se mete con el tema de la justicia oral que es más transparente. Bueno, así lo toca, licenciado. Si toca juicios... Claro. Toca, toca. Toca, toca vinculación. Cuidado. Claro. Toda la parte probatoria va a seguir siendo tradicionalmente. Ah, sí, claro. El problema ni, ¿no? El problema ahí es... Sí, sí, pero ya... El juez tiene la obligación de tramitar el juicio. No, de medios electorales. Cerró para que se emitiera la resolución. Tiene un plazo en términos de la ley para dictar la resolución. ¿Qué hace con lo que tiene antes? ¿La dicta esa dentro de los términos y viola las condiciones de los anteriores? No, ni no. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos crucificar de esa manera. Y no podemos, en último de los casos, decirle al juez, por favor, recibenos en audiencia pública para que te mostremos fuera de proceso estas cosas. Y entonces, que esté también el representante del fisco federal, como quiere Samuel, y que venga aquí. Así es, en todos los países del mundo, Edgar, por favor, ve la lista y toda la justicia del mundo. Aquí hay soberanía. Y precisamente por eso decidimos cómo hacer y espero que los legisladores asuman la soberanía nacional y cumplan con la Constitución. lo exige la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué estabas diciendo? Porque en todos los países del mundo hay audiencias públicas. En Francia, en Italia, en España, en Estados Unidos, donde las partes discuten y los jueces obtienen la información no solamente de los papeles, sino de los alegatos. Ese es un elemento fundamental. Pero en juicio. En juicio. ¿Quién está hablando de fuera de juicio? Estamos hablando del alegato de oídas, que tú en últimos casos pretendes que se abra también la audiencia pública. Por favor, hombre. El alegato de oídas no puede ser. Lo que se trata es de que se cumpla lo que te estoy diciendo de la Constitución en el artículo 20 y que se extienda a todas las materias. Que se prohíba que los señores ministros reciban a Perengano, Sultano, Mengano, a Edgar Sánchez Magallán y a todos los demás. Que sea público. Ahorita todos tenemos que ir a pedir audiencias a los ministros porque no hay otra manera que se hagan audiencias públicas. Jamás he ido a visitar a un ministro de la Corte. No voy a visitar a ningún juzgador para pedirle que resuelva en ese sentido. Me ciño al procedimiento y combato su resolución si no estoy de acuerdo. No soy amigo de ninguno de los miembros de la Corte. No hablamos de... El Asio Pérez Dayame es compañero de mi generación en el doctorado. Y yo sí estudié el doctorado en esta universidad nacional. La propia ley de Amparo establece que hay la oportunidad para formular alegatos. Sí, el problema es que son morales y no registros. No, no, no. Escritos, pero... Son escritos. Es como llevas tus alegatos y apenas van a desahogarse las pruebas. Exactamente, bueno. Sí, pero bueno. Y ni siquiera esos alegatos que son por escrito y que se agregan al expediente son vinculatorios para el juez. No tienen obligación de analizarlos. Entonces, no tiene obligación de analizarlos. Mucho menos un alegato de oídas que a lo mejor lo recibe el juez porque el juez es un funcionario público que por atención lo recibe. Ahora, siempre que va uno... Siempre que va uno a ver jueces, magistrados y ministros, siempre lo primero que hacen los funcionarios es decir, ¿cuál es su asunto? ¿A qué asunto viene? Y por lo regular ellos estilan que mandan llamar al secretario. Entonces, estamos hablando de unos alegatos de oídas que no funcionan. Te van a escuchar y ya. Punto. Y también los alegatos que siempre son por... Te van a oír, no te van a escuchar. Y que oigan en el expediente que no son vinculatorios. Y ese es un...